En el marco de las celebraciones, de los festejos de lo que es la Semana de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, cumpliendo 426 años nuestra ciudad, hoy al Consejo Deliberante le tocó izar la bandera nacional acá en esta histórica Plaza Belgrano, esta plaza que vio tantos hechos trascendentes para la formación, la conformación de nuestra ciudad como tal. Así que con prácticamente todos los concejales presentes, 10 de 12 concejales y acompañados también por los empleados del Consejo Deliberante, procedimos por supuesto a cantar el himno nacional y a izar nuestra bandera nacional. Todo esto, como bien decía, se da en el marco de los festejos de la Semana de Jujuy, que este año tienen una característica particular, que 19 de abril, el día del cumpleaños de la ciudad, cae Viernes Santos, así que también en una señal de respeto a la gran filigresía católica que tiene la ciudad de San Salvador de Jujuy, el acto formal, el acto institucional, se ha pasado para el sábado 20 de abril en la Plaza Argañaraz, allá en la punta del Parque San Martín. En Jujuy nació la patria, siempre digo que Jujuy es el pueblo de las batallas más importantes y de las últimas batallas que se andó por la liberación nacional, por la independencia nacional. Así que bueno, en el festejo del día de la ciudad, es importante recordar que los procesos que se vienen gestando en Jujuy hasta llegar hasta la autonomía, así que bueno, en buena hora acompañar y celebrar estos actos.